Hola, soy María Ángel Estormo y os voy a hablar de los elementos genéticos móviles. El pangenoma bacteriano está formado por el genoma central, una serie de genes únicos de determinadas cepas y el genoma accesorio, el cual codifica para una serie de proteínas necesarias para la adaptación de las bacterias a diferentes nichos. Los elementos genéticos móviles forman parte del genoma accesorio y son fragmentos de ADN que codifican para distintos factores de virulencia y además poseen enzimas y proteínas capaces de movilizar el ADN dentro del genoma, movilidad intracelular y cómo movilizar el ADN entre distintas cepas bacterianas, movilidad intercelular. Los elementos genéticos móviles contienen distinto contenido en GX y CES ya que en la mayoría de los casos han sido adquiridos desde otras especies bacterianas. Entre estos elementos encontramos plásmidos, bacteriófagos, islas de patogenicidad, casetes cromosómicos, elementos conjugativos integrativos, transposones e integrones. De todos ellos voy a hablar brevemente a continuación. Los elementos transponibles están flanqueados por repeticiones invertidas y tienen la capacidad de transponerse de un lugar a otro del cromosoma. Entre estos elementos, encontramos las secuencias de inserción, transposones compuestos y transposones tipo TN3. Los integrones son capaces de capturar material genético exógeno, integrarlo mediante recombinación sitio específica y posteriormente expresarlo de manera eficiente. Contienen la integrasa y además un sitio de recombinación denominado ATCC y además poseen una serie de proteínas que han sido adquiridas y las cuales confieren ciertas ventajas a las bacterias. Los elementos, los casetes cromosómicos estafilocócicos se insertan en una ORF de función desconocida, ORFX, y codifican para genes que confieren resistencia a los antibióticos y otros factores de virulencia y entre ellos encontramos el casete cromosómico MEK que confiere resistencia a la meticilina y que ha sido ampliamente estudiado. Los plasmides son moléculas de ADN extracromosómico con capacidad de autorreplicarse. En la mayoría de los casos son circulares y bicatenarios y presentan una gran variabilidad tanto en su tamaño como en el número de copias. Están organizados por módulos, lo cual quiere decir que los genes que tienen la misma función se agrupan físicamente. Presentan módulos indispensables para la viabilidad del plásmido, así como una serie de módulos accesorios que contienen genes de virulencia que confieren ciertas ventajas a las bacterias. Los elementos conjugativos integrativos, conocidos como transposones de conjugación, son transferidos por conjugación, se integran y replican junto con el cromosoma y tras la integración estos elementos pueden extintir, circularizar y transferirse a otras bacterias. Estos elementos codifican para proteínas que intervienen en estos procesos, además de proteínas accesorias que confieren ventajas a las bacterias. Los bacteriófagos y las islas de patogenicidad los explicaré con más detalle en la lección 8.6. Los elementos genéticos móviles son transferidos horizontalmente, principalmente mediante tres mecanismos como son la transformación, la conjugación y la transducción. Estos mecanismos permiten tanto la diseminación de estos elementos genéticos móviles como de los genes de virulencia que codifican, destacando los genes de resistencia antibiótica, los cuales suponen actualmente un problema en el tratamiento de las infecciones debido a la aparición de cepas multiresistentes. La transformación bacteriana implica la internalización e integración del ADN exógeno en el genoma de la bacteria. Este proceso está dirigido principalmente por las células receptoras, las cuales expresan una serie de proteínas necesarias para este proceso. Estas proteínas no son expresadas de manera permanente, sino que existe una especie de ventana de oportunidad transitoria para la internalización del ADN. La conjugación es la transferencia del material genético, ya sea de plásmidos o de elementos conjugativos integrativos, desde una célula donadora a una célula receptora. A diferencia con la transformación y la transducción, se requiere de un contacto físico entre ambas células, gracias al pilus generado por la célula donante. El ADN transferido posee su propio origen de replicación. Una proteína fundamental en este proceso es la relaxasa, la cual cataliza las etapas iniciales y finales de la conjugación, es decir, la escisión inicial del ADN en la célula donante y la ligación final del ADN en la célula receptora. El proceso de transducción implica que el ADN es transferido de una bacteria a otra gracias a un bacteriófago. Tras la absorción del bacteriófago a la superficie bacteriana y la inyección del ADN en el interior celular, se producen determinados ciclos víricos, ya sea el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. En el ciclo lítico, el ADN vírico, se replica y se generan nuevas partículas fágicas que posteriormente lisan la bacteria para continuar con la infección. En el ciclo lisogénico, el ADN vírico se integra en el genoma bacteriano y replica de acuerdo con la división celular, hasta que una serie de estímulos ambientales desencadenan la respuesta SOS y así se inicia un nuevo ciclo lítico. En esta diapositiva les muestro una serie de bibliografía complementaria que podrán consultar. Muchas gracias por su atención.